Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este día continuamos en la paradisíaca ciudad de Chalatenango. En esta Masterclass vamos a dar una solución integral muy importante sobre cómo el turismo genera sinergia con los objetivos de desarrollo sostenible del milenio. Pero quiero recordar algo. Como PH tenemos la responsabilidad de apoyar a los emprendedores, a las empresas o microempresarios y, ¿por qué no?, también proyectos personales. Es por ello que le recordamos sobre destinar un monto o un porcentaje para sus proyectos o sus metas. Agradecemos por el vestuario a Texutic y a Castalí por los accesorios. Este vestido está teñido con zanahoria y rinclacha. Así es que, bueno, vamos a la sesión virtual del día de ahora para que aprendamos más sobre el desarrollo local que tiene el turismo en cuanto al apoyo a la economía, lo social, lo cultural y lo natural de una nación. Así es que, continuamos con la temática. ¿Es posible buscar una dirección o alternativa para combinar el turismo con los objetivos de desarrollo sostenible del milenio? La respuesta es sí. Veamos la sinergia de los objetivos y el turismo. Recordarle activar la campana para que lleguen las notificaciones y pueda ver los videos. Suscribirse para sumar a este proyecto. Compartir para que más microempresarios, personas o instituciones conozcan sobre soluciones integrales. Dejar su comentario, ya que también es importante para PH. Por supuesto, me gusta o like. Si usted desea profundizar temáticas, asesoría o consultoría personalizada, virtual o presencial, puede encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn como PH Asesoría. Nuestro correo, phasesoríaempresarial.gmail.com o llamada o mensaje a El Salvador o WhatsApp al 7740-0540. Continuemos. Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas. Objetivo 2. Fin al hambre y seguridad alimentaria. Mejorar la nutrición y la agricultura sostenible. Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar. El turismo aplicado con sus actividades y tipos tales como el ecoturismo, turismo rural, agroturismo, turismo científico, gastronómico y deportivo, por mencionar unos, contribuyen al cumplimiento de estos tres objetivos de desarrollo del milenio. Objetivo 4. Garantizar educación inclusiva, equitativa y de calidad que promueva oportunidad de aprendizaje. El turismo en sus modalidades, combinando con programas de cultura turística desde la niñez, contribuyen a la educación de calidad, ya que valora la identidad y el respeto a valores universales y considera las inteligencias múltiples. El objetivo 5. Igualdad de género también genera sinergia con las actividades sostenibles, porque considera la oportunidad de desarrollo personal. El objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua con el turismo rural, natural, turismo científico, se hace posible. Es por ello importante las sinergias. Con el objetivo 7. Acceso a energía asequible es posible con el turismo ecológico y científico, combinado con disciplinas afines para poderlo potenciar. Objetivo 8. Promover el crecimiento económico, trabajo decente, empleo. Yo agregaría incluso autoempleo. Con el turismo es mucho más posible, ya que se genera el consumo responsable. Se ejecutan planes de negocio para microempresarios, emprendedores, así como la asistencia técnica para el seguimiento del crecimiento económico. Con el objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes. Con el turismo es posible también combinar el conocimiento de otras disciplinas para crear obras sostenibles que fomenten el patrimonio natural, cultural con infraestructura antigua o obras civiles también modernas. El objetivo 10. Reducir la desigualdad entre países a través del turismo, con trámites fronterizos y gestiones a beneficio del visitante. También se hace posible con el objetivo número 11. Lograr que las ciudades sean inclusivas y seguras. La aplicación del turismo combinado con el patrimonio cultural y rural lo hace posible. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible con el objetivo 12. ¿Sabe usted que en turismo tenemos, sobre todo en El Salvador, procesos de estandarización para apoyar los servicios y productos turísticos? Entonces se hace posible. Adaptar medidas urgentes para combatir el cambio climático con empresas turísticas que apliquen las RSE o responsabilidad social empresarial. Cultura turística a la población y educación ambiental es posible con el turismo sostenible y alternativo. Y esto conlleva también al logro del objetivo 14. Conservar mares, océanos y recursos con el turismo natural y la aplicación de proyectos con la protección del patrimonio natural. Asimismo, con el objetivo 15, proteger el ecosistema terrestre, bosques, no degradar, frenar la pérdida de la diversidad biológica. Es posible con el turismo, ¿sabe por qué? Porque existen leyes, normativas, reglamentos, estrategias y más que hacen falta aplicar y que se deben cumplir. Pero lo más importante, concientizar a los visitantes con prácticas o viajes de forma sostenible. Es decir, que los visitantes también sean eco-responsables. Para ir finalizando el objetivo 16 sobre promover sociedades pacíficas e instituciones eficaces, mientras más turismo rural, cultural y un buen cumplimiento de las modalidades a través de los visitantes y habitantes genera sinergia. Y se logra una alianza mundial y siempre y cuando entre nuestro ente rector y los demás promuevan prácticas. ¿Sabía usted que la Organización Mundial de Turismo es el encargado de la promoción del turismo responsable, sostenible y accesible para todos en el mundo? Gracias por una sesión virtual más. Por favor, no olviden suscribirse al canal de PH Asesoría Empresarial y Educativa. Si les ha gustado este video, por favor su like y no olviden tampoco compartirlo para que más empresas, emprendimientos, personas o instituciones conozcan sobre soluciones integrales. Además, comparto nuestros contactos para asesorías personalizadas si quieren profundizar en las temáticas o, por qué no, también capacitaciones o talleres de manera presencial o de carácter virtual. Así es que nos vemos en la próxima transmisión. Saludos desde la tierra bendecida de Valle de Aguas y Arenas. ¡Gracias!